Entonces, gancho, adelanto mi Tegatana, Tenkan, aquí, no puedo no hacer Tenkan, miren, peligroso mi cara aquí, Tenkan, y salgo, izquierdo en este ángulo, Tegatana, camine o no camine Uke, a mi no me importa, yo estoy haciendo mi trabajo, Pum, si, peligroso aquí, no es zona segura, Tenkan, una más en este ángulo, derecha, Pum, Tenkan, Tenkan, para seguridad, aquí tengo control de Uke, lo llevo para donde quiera, a gusto, y atrás, ¿Eh? ¿Estás bien? Sí Vamos a trabajar